Sean, como siempre, gratamente bienvenidos a Noticias al Día. Hoy vamos a transcorrer una jornada más donde indudablemente tendremos la percepción de una queja sentida de la población que no se puede ocultar y que está latente cuando se han anunciado imposiciones que son lesivas a los intereses de la economía de las familias menos protegidas. Porque el que tiene con qué, pues qué, y a veces es el que más grita, el que tiene con qué pagar un impuesto extraordinario o con qué pagar cualquier impuesto, cualquier cosa. Pero quienes se estiran una oreja para alcanzarse la otra, quienes tienen un presupuesto exiguo, quienes manejan un automóvil porque lo necesitan, quienes reciben una pensión, que es una bofetada, aquellos que trabajan por uno o dos salarios médicos, los que se encuentran en situación vulnerable y que tengan que pagar un impuesto además de otras cosas que ya dentro o fuera de la ley nos imponen algunos gobernantes, sí que tienen razón de protestar y de gritar y de decir que no es posible que quienes prometieron en campaña darle una tranquilidad al pueblo hoy se convierten en esos principales depredadores y detractores. Con todo respeto, señores gobernantes, creo que se están meando afuera del hoyo, por decirlo en los términos, si no vulgares, por lo menos comunes. Ahora sí que se pasaron con todo esto que desgraciadamente viene a ser una intranquilidad social de la que difícilmente se van a reponer cuando están tan cerca los barruntos de una tormenta electoral. Cuando la gente a veces calladita decide en la urna lo que no les parece lo humano es que hay tan poca tela de dónde cortar, que no haya ni qué hacer si votan por un azul o por un tricolor o por un amarillo o por un amarillo o es la misma. Pues si somos los menos, no más que andamos debedidos, dijo aquel hace mucho tiempo que pasó a la historia. El colmo de los colmos es que están obligando a mucha gente a posicionarse en una situación en la cultura que nunca hemos recomendado, en la cultura de no les pago. Y luego, háganle como quieran, al final de cuentas, la justicia mexicana es tan rica y tiene recursos tan patrióticamente reconocidos como es el juicio de amparo y la propia constitución que rige a esta nación, que de alguna manera tiene que defenderse el que tiene con qué defenderse. Y si se deja y se agacha, bueno, qué pena tener que recordar dichos populares como ese que dice que el que por su gusto es güey. Pues, basta las coyuntas, lame. ¿Seguiremos lamiendo las coyuntas? Buena pregunta, ¿no? Ahí se las dejo de tarea. Soy Marco Arturo Guevara, les deseo lo mejor.